Policía Blanco, Policía, que vale mucho para nosotros, dejamos familia, hogares, dejamos amortecía por ese equipo. Ustedes, mañana tienen que demostrar que tenemos vamos, y que el gusto se respeta, y que este equipo es el campeón nacional. ¡Vamos sinceros para nosotros! Ustedes, mañana tienen que demostrar que tenemos vamos, y que el gusto se respeta, y que el gusto se respeta. ¡Vamos!